La maldad no existe, lo único que existe es el amor y el perdón, los crímenes que se cometen en nuestro mundo, no son por causas de un sentimiento de odio hacia la otra persona, sino de equivocación y nadie debería ir a la cárcel, porque para eso venimos al mundo, para equivocarnos, al final el humano no es el verdadero culpable de sus actos cometidos, sino de su carne, muchas veces la persona que hace algo que es malo piensa o cree que está haciendo lo correcto, o sea que según la persona está haciendo el bien, es decir no tiene una inclinación hacia el mal, a los criminales que van a la cárcel no se les debe dar castigo ni encerrarlos tras una celda, pues eso los vuelve más malos, ellos lo que en realidad necesitan es el perdón y el amor, ya que si se les diera esta medicina, ellos en verdad cambiarían, pues eso es algo que jamás recibieron en sus vidas, en realidad la vida material es una simulación que nos enseña a diario la lección de la compasión hacia los demás, en este momento los seres más importantes del mundo son los insectos, ya que ellos están evolucionando y las personas les quitan la vida a estos seres pisándolos, respetemos a estos seres y démosle amor, cuando una persona mata a uno de estos seres no lo está haciendo con maldad, pasa lo mismo cuando se comete un crimen en el mundo, no se hace con maldad, porque la maldad no existe, solo existen tres cosas, el error, el perdón y el amor, entonces tú también estás perdonado, de igual forma una persona que cometió un error haciendo un delito debe ser perdonada, ya que dejémonos de calumnias, en este mundo no existen ni los criminales ni la gente mala, solo hay personas que decidieron tomar un camino diferente, eso es todo, pero no significa que ellas sean malas. Antes de finalizar con este video les voy a pedir que por favor se unan al canal, los beneficios que ustedes van a poder obtener al unirse al canal, pues van a obtener emojis personalizados, videos exclusivos, eso en el nivel 1, transmisiones en vivo exclusiva, luego en el nivel 2, que se llama Miendo Brok Poderoso, ahí voy a estar recomendando su canal de YouTube, también van a obtener videos exclusivos y van a poderme, ustedes van a mandar, van a mandar ustedes de que quieren que trate mi siguiente video. Es muy importante que me apoyen uniéndose al canal para seguir creando contenido.